¿A dónde, cabrón? Tranquilo, hombre, si estás entre compas. Entre compas, mis huevos, cárnica. ¿Pos cuáles, cabrón? Todo el mundo sabe que ya no eres marcado, sino capado. Escúchame bien, malita rata. No quiero reírte de mí. ¿Para quién estás trabajando ahora? Pues, Palfello. ¿No traes negociaciones con él? ¿Qué no te dijo el chatarrero que organizáramos esta fuga? Vamos a darle. Vamos a platicar. Vámonos, la reale. Ahí vienen. Recibanlo y súbanlo a la camioneta cortesía. Aquí está el encarguito como quedamos. Díganle a su jefe que yo personalmente me encargué. Digo, para que las cosas salgan como Dios manda. También que le mando muchos saludos. ¿Qué pasó, Marcado? ¿Todo bien? No sé. A ver, dímelo tú. Hay algo aquí que no me está gustando a nada. ¿Qué haces aquí, Toro? ¿A quién se las estás dando ahora? Ahora trabajo con Don Fello. Mira, pues... Bueno, pues ya estuvo. Súbete a la troca, Marcado. ¿Este milagro? ¿Este milagro? ¿Qué estás, Oscar? Que te ibas a salvar del Señor de los Cielos. ¿A poco pensaste que nunca te había encontrado, compa? Mira, pues, Casillas. Pues ya me tienes aquí, c***o. A ver, tú dime cómo lo arreglamos. Yo le entro. Se te olvidaron las reglas de etiqueta que se hacen en la cárcel. ¡Anda, el de c***o! Oye, Marcado, ¿te diste cuenta que te trajeron sin vengarte los ojos? ¿Sabes lo que eso significa? Porque ya sabes dónde vivo, ¿verdad? Y por lo tanto, ya no vas a poder volver a salir de aquí. No vayas a abrir los hicos, mijo, ¿eh? Y me voy a dar el gusto de torturarte bien, gacho. ¡Ven, Carlos! Ya valiste, madre, Marcado. ¿Hoy es el primero? De los muchos días de tu muerte. Oye, Marcado, ¿cómo la ves, mira? Estás estrenando la nueva zona de VIP de la casa que se llama El Camino al Infierno. ¿O a ti se te ocurre un mejor nombre o no? ¿Por cuánto tiempo me van a tener aquí? No por mucho, mijita. Nomás que pensé que te estabas aburriendo y te trajo un amiguito para que te entretenga. ¿Qué más me piensas hacer, Casillas? ¿Qué no te bastó, c***, con cortarme los huevos? A ver, no, c***, no basta. Lo que le hiciste a mi hija no se puede pagar con todo esto ni con nada. ¡Toro! ¡Hablándolo! ¡Machín! ¡Machín! ¿Por qué mejor no me traes a la rutina? ¡Dale! Te aseguro que lo que le hice le quedó gustando, c***. ¡Pastor, vas! ¡Machín con todo! ¡Machín con todo! ¡Machín! Mira cómo terminan mis enemigos. Ya, párenle, que le van a sacar toda la tinta. Mira nada. ¡Machín! ¡Machín! Que no te entre lo sentimental conmigo, Aurelio. Yo no siento nada, c***. Primero se le sacaban las manos a tu par de gatos antes de hacerme algo. Está bueno, ya oyeron al mercado. Sácalo la chispa, más tinta al canijo. La próxima vez que te salga con una babosada de esas, dile que me lleve a mí, p***. Es más, de ahora en adelante me voy a encargar yo de los tratos que tengamos que hacer con él. ¡Sale! En cuanto salgas de la bronca que tengo, lo voy a buscar para leerle a la p*** Cardilla. Ah, y déjame platicarte. Ocupo que me hagas un paro. Mañana van a operar a mi hija. Y va a necesitar un buen quirófano. Aurelio, no puedes pedirme eso a esta hora, pero si no es un t***, c***. A ver, tranquila, no te ponges. No te podía avisar antes por broncas de seguridad. Está bien, está bien. Déjame ver cómo lo arreglo, yo te lo soluciono. Pero mira, no olvides de apretarle las tuercas al de los pinos, ¿eh? Búscate una cara bonita, esa de la revista que tanto te gusta. Para que te calmes, yo me encargo de llamar. Arre, ahí estamos.